... Deuda, paro, reestructuraciones, reformas... ...es el pan nuestro de cada día. La mayoría no entendemos de economía, no sabemos cómo hemos llegado hasta aquí... ...ni cómo o cuándo vamos a salir de esta crisis que nos acompaña a cada paso. Nos piden responsabilidad y esfuerzo sin aclararnos cuánto... ...ni durante cuánto tiempo, nos suben los impuestos, nos recortan los derechos laborales... ...y la única explicación que se dignan a darnos es que sólo saldremos de esta crisis... ...tras recorrer un valle de lágrimas. Nos tratan como niños llenos de dudas, a los que siempre se les responde... ...que ya lo entenderán cuando sean mayores. ¿Sinceramente creéis que no tenemos nada que decir? Con la crisis como excusa, el modelo de negociación colectiva, la estabilidad en el empleo... ...la incorporación al puesto de trabajo se ven atacados por intereses... ...que quieren presentarlo como un lastre para la recuperación económica. De tal forma que parece que es parte del problema cuando la historia demuestra... ...que siempre ha sido parte de la solución. Quieren modificar de manera unilateral las normas que han regido las relaciones laborales... ...en nuestras empresas y en nuestros sectores. Normas que nos han permitido, a ti y a mí, organizar nuestra vida cotidiana... ...en torno a certezas, a derechos que hoy quieren eliminar. Quiero compartir contigo una reflexión que tiene continuidad más allá del día 29... ...más allá de las reformas y que subyace en el entorno de esta movilización... ...de sus causas y que se esconde en los discursos de sus detractores. Con tu voto, con el mío, hemos construido también un sistema de representación sindical... ...que ha permitido situar a la negociación colectiva, al trabajo con mayúsculas... ...como un elemento imprescindible de la sociedad democrática. Negociación y trabajo que han ido tejiendo derechos colectivos... ...a la vez que adaptaban las condiciones laborales a las exigencias de unos tiempos... ...cada vez más globales, cada vez más competitivos... ...y con el objetivo de preservar el empleo, la dignidad de sus condiciones... ...pero también la viabilidad de las empresas en las que trabajamos. A ellos les conviene presentar este conflicto como un enfrentamiento... ...entre lo que eligen los ciudadanos y la representación sindical... ...entre los parados y los ocupados, entre hombres y mujeres, entre padres e hijos... ...para dejar al margen a las personas, personas que como tú y como yo... ...dependemos de un empleo para sostener nuestra forma de vida... ...y asegurar nuestro entorno más próximo. Nos conviene alejar este espejismo, no hay atajos para salir de la crisis... ...no hay atajos para solucionar los problemas. La solución no está en cambiar las reglas cuando el problema sigue estando en las costumbres... ...en el fraude fiscal, en el gatillo fácil para despedir... ...en la impunidad ante el incumplimiento de las normas en suma. Esta reforma es todo un experimento social, experimento peligroso en tiempos tan inciertos... ...que necesitan del esfuerzo colectivo y compartido. Es una excusa para rebajar los salarios y reiterar en el error continuado... ...un modelo económico basado en los bajos costes salariales. Te invito a participar y con ello a reivindicar otras soluciones... ...frente a las incertidumbres que pretenden imponernos. Te invito a que con tu apoyo, tras el día 29 de marzo... ...volvamos al trabajo, al día a día, con más fuerza si cabe... ...y continuemos construyendo un sistema basado en los compromisos compartidos... ...en la equidad en el reparto de los esfuerzos, pero también de los resultados... ...en suma, un Estado social y derecho con el que hoy quieran acabar. El día 29 yo iré a la huelga y a la manifestación... ...y me gustaría que me acompañaras. La huelga general es nuestro derecho, un mecanismo democrático... ...para expresar nuestro descontento, nuestro rechazo frontal... ...a unas políticas que afectan directamente a los trabajadores y trabajadoras... ...y rompen el estado de bienestar que siempre ha velado... ...por los que menos tienen. Comisiones Obreras ha habilitado un espacio web... ...con vídeos, artículos, viñetas, etcétera, sobre la huelga general. En esta misma web podréis ver cómo se desarrolla la jornada de huelga... ...en directo, a través de vídeos y corresponsales. No os lo perdáis. Esto es un trabajador, o como se decía antes, un obrero. Y esto es un empresario, o como se decía antes, el patrón. En principio parecen dos personas libres e iguales... ...pero en el trabajo no lo son. Pues si el trabajador no acepta las condiciones que le ofrece el empresario... ...se morirá de hambre. Y si las acepta, deberá aguantar el salario, el horario y el lugar que diga el empresario. O si no... ¡Vad por culo! Antiguamente, el patrón explotaba a sus trabajadores... ...para sacar de su trabajo el máximo beneficio posible. Jornadas de 16 horas, sueldos de hambre, sin casa, sin sanidad, sin nada. Hasta que un día, el trabajador se empezó a juntar con otros que estaban como él. Y juntos decidieron unirse para ser más fuertes. Y así... ...la que el sindicato... O sea, que la relación entre el obrero y el patrón no es esto, sino esto. Y como la dictadura de los trabajadores está desechada por el momento... ...lo que hemos tenido en democracia ha sido esto. ...la negociación entre los empresarios y los trabajadores organizados en sindicatos. Lo cual sí que equilibraba la relación haciéndola más igual. ¿Pero qué pasa con las empresas de las que no existen sindicatos? Pues que los sindicatos de las otras empresas, con su fuerza... ...obligan a los empresarios de todo un sector... ...a firmar para todos un convenio colectivo que asegura un mínimo de derechos. El convenio colectivo es una ley... ...y como tal, está regulada y controlada por la justicia. Así, con el derecho laboral, se hace de verdad iguales a empresarios y trabajadores... ...mientras que los sindicatos siempre están vigilantes para que se cumpla la ley. Y más o menos, todos contentos. Pero esto de la igualdad a los empresarios no les gusta... ...y el gobierno de los empresarios llega con su reforma laboral. ¿Y qué hace esta reforma laboral? Muchas cosas. Entre ellas, que si una empresa no gana tanto dinero como tenía previsto... ...puede pasar olímpicamente del convenio colectivo... ...y negociar por su cuenta con los trabajadores. Porque los empresarios tienen muchas formas de alterar sus cuentas... ...y declarar pérdidas cuando no las tienen. Con lo cual, la reforma laboral es un torpedo al derecho laboral. La justicia ya no protege al trabajador. Y los sindicatos pierden fuerza. Con lo cual, volvemos al esquema del siglo XIX... ...y las empresas con pocos trabajadores vuelven a poder explotarte. O aceptas la mierda que te doy, o fuera. Y ante esto, ¿qué podemos hacer los trabajadores? Hacer lo que siempre hicimos. Luchar. Dándoles donde más le duele. Demostremos nuestra fuerza. Que nadie vaya a corrar el día 21. Y hasta aquí el programa de esta semana. Nos vemos el 29M. ...y hasta aquí el día 21. Tienes en el programa de esta semana.